hola hola bienvenidos a una nueva clase virtual de aprender el canal número uno del derecho en el mundo hispano y en esta clase vamos a continuar con el análisis del libro la teoría pura del derecho de hans kelsen y vamos a estudiar el capítulo 7 que se denomina ciencia del derecho y sociología jurídica pero antes de comenzar hay algo que quiero contarte y es que en la descripción de este vídeo vas a encontrar los enlaces a todas nuestras redes sociales para que no te pierdas de ningún detalle además y como ya lo sabes todo nuestro contenido es absolutamente gratuito por eso si querés tener acceso a todo el material solamente tenés que suscribirte a mi canal y buscar la lista de reproducción del curso que quieras hacer y eso no es todo en el primer comentario de este vídeo te voy a dejar un enlace a nuestra página web donde vas a encontrar un resumen mucho más detallado y como siempre absolutamente gratuito ahora sí sin más dilaciones comencemos con esta clase en este capítulo lo que él se va a hacer es comparar a la ciencia del derecho que pretende que esté regida por una teoría pura del derecho con la sociología jurídica que él entiende que es otra ciencia que también estudia al derecho a las normas y a este modo de organización social y lo primero que deja bien establecido tal como lo ha hecho cuando se refirió a la moral o a la obligación jurídica o al derecho y a la naturaleza deja bien en claro que para la teoría pura del derecho el derecho es un conjunto de normas es decir un orden normativo pero hay ciertos teóricos alineados específicamente con la sociología jurídica que ponen en duda que el derecho tenga un sentido normativo porque porque estos teóricos estos doctrinarios ven en el derecho un simple medio para hacer que los hombres se conduzcan de una manera determinada entonces por ejemplo cuando el legislador crea una norma que establece que el ladrón debe ser sancionado si roba la sociología jurídica cree que esto es sólo un intento para inducir a los hombres a no robar haciéndoles notar que algunas personas están encargadas de sancionar a los ladrones es decir que para la sociología jurídica las normas son un medio para hacer nacer en el espíritu de los hombres ciertas representaciones representaciones que sean lo suficientemente fuertes como para provocar la conducta deseada mientras que los juristas que se basan en la ciencia del derecho dicen únicamente que los ladrones deben ser sancionados o que el robo está prohibido y la diferencia fundamental una vez más entre la sociología jurídica y la ciencia del derecho es que la sociología jurídica no estudia el sentido específico de las normas como si lo hace la ciencia del derecho sino que la sociología jurídica estudia ciertos fenómenos naturales en el sistema del derecho y como ya lo vimos en el capítulo 1 y si no lo viste acá arriba te dejo el enlace el derecho no se rige por los principios de la naturaleza no se rige por el principio de causalidad sino que se rige por otro principio que es el principio de imputación y esta es la diferencia la sociología jurídica se rige por el principio de causalidad la ciencia del derecho se rige por el principio de imputación porque la sociología jurídica estudia la relación entre hechos y otros hechos mientras que la ciencia del derecho estudia la relación entre un hecho y una norma porque a la sociología jurídica por ejemplo le interesa conocer las razones por las cuales un legislador dicta tal o cual norma y también intenta determinar los efectos de su decisión y como ya lo dije esta ciencia sólo ve en el derecho un hecho natural que se manifiesta en la conciencia de los individuos que crean las normas jurídicas también en la conciencia de aquellos que las aplican o que las violan entonces el objeto de la sociología jurídica no es el derecho sino que su objeto son ciertos fenómenos naturales que son paralelos al derecho pero que están fuera de él y finalmente hans kelsen remarca una vez más que su teoría pura del derecho pretende ser una teoría que sirva de base a una ciencia específica del derecho y esta teoría pura del derecho no estudia hechos de conciencia que se relacionan con normas jurídicas como por ejemplo el hecho de querer o de representarse una norma o que piensa el ladrón antes de robar o que piensa el legislador antes de crear una norma eso a la teoría pura del derecho no le interesa lo único que le interesa a la teoría pura del derecho es tomar a las normas en sí mismas en su sentido específico y sólo se ocupa de los hechos en la medida en que estos hechos estén determinados por una norma jurídica por ejemplo en el código penal de la nación argentina en el artículo 79 encontramos una norma que establece que se aplicará reclusión o prisión de 8 a 25 años al que matare a otro la sociología jurídica va a estudiar por qué el legislador creó esta norma y no otra qué piensan las personas para motivarse en esta norma o cómo se representan esta pena de prisión qué hace que las personas mayoritariamente se comporten de una manera y no de otra pero por qué algunas personas siguen matando a pesar de existir esta sanción para aquellos que maten mientras que la teoría pura del derecho que es la base de la ciencia del derecho que es una ciencia específica de derecho no estudia estos hechos y sólo se va a ocupar en el caso de que alguien mate si alguien mata va a relacionar esa conducta humana con esta norma y nada más de esta manera llegamos al final de la clase de hoy esperamos que te haya servido y nos gustaría leer tu comentario como te lo adelanté cuando iniciamos este vídeo todo nuestro contenido es absolutamente gratuito y nos financiamos únicamente a través del aporte voluntario de nuestros estudiantes en el primer comentario te dejo también un link para que si podés nos ayudes con una pequeña donación que nos ayuda a seguir creando el mejor contenido para millones de estudiantes